Lucharé a no jugar con el pecado Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor Y adorándole en espíritu y verdad Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Lucharé a no jugar con el pecado Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor Y adorándole en espíritu y verdad Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré, lucharé Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Por agradar a Dios Por agradar a Dios